En el programa de hoy hemos querido pues brevemente saludar a una de las grandes estrellas que nos acompañará Es una gran actriz y cantante mexicana y nos referimos a Thalía Vamos a tocarle a la puerta a ver que está haciendo previo al programa Thalía Buenas tardes, hola, que tal Queríamos interrumpirte Thalía un segundito a nombre de los miles y miles de personas que nos ven a través de América saludarte Darte la bienvenida al programa y que tu entorno pues también les des un saludito Ay muchísimas gracias, los quiero muchísimo, que bueno que estamos juntos a través de aquí de Sábado Gigante Efectivamente a través de Sábado Gigante, más adelante Thalía con nosotros Y ahora si estamos listos para decir que aquí comienza el programa número uno de la televisión hispana Sábado Gigante Internacional